Más de 3.000 hectáreas quedarán plantadas en Cumana y Agua con cultivos de ciclo corto y otros que a largo plazo deben servir para ofrecer viandas y hortalizas a la población. Las empresas procesadoras de café, cítricos, el tablón y la pecuaria La Sierrita figuran como las que mayor cantidad siembren. El sector campesino también juega un papel importante a través de las formas productivas que están asociados. Incluye viandas, hortalizas, granos y frutos. Garantizar la siembra que nos planificamos esencial porque estas van a ser las producciones que nos vamos a comer en los próximos seis meses. Las hortalizas que logremos sembrar ahora son las de fin de año, las que nos garantizarán la mesa el fin de año, la noche cubana y el fin de año. De lo que sean capaces de hacer durante la campaña aseguran además de las hortalizas, vegetales y granos, las frutas. Todo ello garantiza la presencia de alimentos en el inicio del año 2024. Tenemos las cuatro empresas de agricultura que están dentro de este plan. Cada una tiene su planificación. Logramos incrementar 2% de la campaña anterior. A pesar de todos los problemas que podamos tener hoy en agricultura, vamos a estar haciendo todo el esfuerzo puesto en la siembra de esta campaña de frío. Para garantizar un plan mensual de esta siembra. Vamos a estar priorizando la yuca, el plátano. Vamos a estar priorizando el boniato con los tres meses de tres a cuatro meses, su cultivo. Y las hortalizas, que es el ciclo corto, para que puedan haber hortalizas en los próximos meses. Con el tema de la yuca, ya cerramos la campaña de primavera con una buena siembra ya. Y vamos a estar garantizando la otra parte en esta campaña. Que la yuca es la que nos va a estar sustituyendo el 30% de la harina para el pan del municipio. Y vamos a estar sustituyendo con ella también. Vamos a estar aportando al turismo y vamos a estar aportando al consumo social, más el alimento a la población. Enfrentarla resulta difícil y más con la compleja situación energética que atraviesa el país. Cumplirla es un propósito para el cual laboran desde ya los agricultores en el segundo municipio de importancia económica en la provincia de Cienfuegos. Guillermo Martínez López, Notisur.